después a la miopía de los teólogos se sumó la de los astrónomos durante un tiempo basándose en las ideas de orígenes la estrella que condujo a los magos fue explicada con la hipótesis de un cometa y en 1603 Kepler aportó otra teoría astronómica que sigue en vigor el 17 de diciembre de aquel año el famoso astrónomo se encontraba junto al río Moldava en Praga esa noche Júpiter y Saturno se hallaban muy próximos entre sí Kepler estudió la conjunción de ambos planetas y basándose en el relato del rabino Abarbanel dedujo que aquella era la señal que guió a los magos hasta Belén Kepler tenía razón a medias los actuales cálculos astronómicos han demostrado que en el año menos 7 en efecto se registró una triple conjunción o aproximación de Júpiter y Saturno la primera el 29 de mayo y fue visible durante dos horas la segunda el 3 de octubre y también en la constelación de los peces la última el 4 de diciembre pero Kepler, como digo, acertó a medias Jesús efectivamente nació en el año menos 7 de nuestra era pero en época seca es decir, en verano de las tres conjunciones registradas por la astronomía sólo la primera la del 29 de mayo encajaría en la hipótesis de Kepler y de los astrónomos modernos pero esa intensa aproximación de Júpiter y Saturno sólo duró dos horas y me pregunto si el viaje desde Ur de Caldea hasta Belén podía tener una duración aproximada de tres meses cómo llegaron los sacerdotes y astrólogos caldeos hasta el lugar donde se hallaba el niño las explicaciones que defienden los astrónomos meteorito, cometa o conjunción planetaria no resisten un análisis científico en los dos primeros supuestos al ingresar en la atmósfera cometa o meteorito se habrían desintegrado en el caso de una conjunción como hemos visto la duración de la misma es mínima además qué clase de conjunción podría guiar a los magos si el viaje como era habitual en aquel tiempo se desarrollaba de día por simple eliminación si la estrella de Belén existió realmente y estoy convencido de ello sólo pudo tratarse de un objeto brillante capaz de guiar a una caravana a lo largo de 1300 kilómetros y en consecuencia tripulado inteligentemente como decía el maestro quien tenga oídos que oiga se siente cómoda con la matanza de los inocentes y de un plumazo la ha relegado a otra leyenda tan propia dicen de los orientales es que Herodes el grande responsable de los asesinatos de los bebés no era capaz de una crueldad semejante echemos un vistazo al historial delictivo del odiado Edomita como lo llamaban los judíos en el año 39 antes de cristo asedia Jerusalén y acuchilla a miles de hebreos a partir del 37 también antes de cristo el gobierno de Herodes se convierte en una pesadilla a justicia a 45 partidarios de Antígono y a decenas de ancianos del Consejo Supremo los recelos alcanzan incluso a su propia familia en Jericó asesina a su cuñado Aristóbulo III de 17 años de edad después acaba con la vida de Mariam su esposa y mata igualmente a su madre y a dos de sus hijos Herodes Herodes por supuesto era capaz de un infanticidio y de mucho más según mis informaciones en aquel mes de octubre del año menos seis la sangrienta represalia de Herodes acabó con la vida de 16 niños de Belén y José y María huyeron a tiempo no por el aviso de un ángel al padre terrenal de Jesús sino sencillamente por una oportuna confidencia los escritores sagrados apenas hacen mención de la estancia de José y María en la ciudad egipcia de Alejandría aquí vivieron durante dos años y poco faltó para que la familia se quedara definitivamente en Egipto pero en el año menos cuatro deciden regresar a Belén y surge un nuevo conflicto ignorado por los evangelistas o fue ocultado deliberadamente a lo largo de toda su vida María equivocó la misión de su hijo para aquella mujer Jesús no era otra cosa que el Mesías libertador un líder político que debería liberar a su pueblo de la opresión romana y fuertemente influenciada por esta creencia la madre del Galileo trató de fijar su residencia en Belén de esta forma al hallarse tan cerca de Jerusalén las posibilidades del hijo en esa supuesta carrera política serían más sólidas y prometedoras que en la oscura y perdida aldea de Nazaret José se opone y finalmente triunfa al sentido común el sucesor de Herodes el Grande el no menos sanguinario Arquelao no inspira confianza a José y ese mismo año menos cuatro se instala definitivamente en Nazaret Jesús contaba tres años de edad y la historia y la tradición vuelven a escamotearnos otra decisiva etapa en la vida terrenal de Jesús de Nazaret la iglesia define ese periodo como los años ocultos años ocultos o sencillamente la negligencia o falta de interés de los evangelistas según mis informaciones en los 24 años en los que Jesús vivió en Nazaret jamás estuvo oculto aquí vio crecer a sus hermanos ocho en total Santiago Miriam José Simón Marta Judas Amós y Ruth aquí aprendió varios oficios aquí a los 14 años tras la muerte de José se convertiría en el cabeza de familia aquí rechazaría la invitación para enrolarse en las guerrillas de lotas contra Roma aquí sobre todo nacerían sus primeras grandes dudas ¿quién era realmente? ¿cuál era su destino? solo Lucas hace una leve alusión a esos años supuestamente ocultos y secretos pero la tradición se encargaría de deformarla y hoy al rememorar el pasaje los cristianos hablan del niño perdido y hallado en el templo Jesús jamás estuvo perdido durante esos tres días se alojó en Betania en la casa de su amigo Lázaro Jesús tenía casi trece años y sabía desenvolverse a la perfección por las calles de la ciudad santa y en este cúmulo de errores y despropósitos algunos exégetas y teólogos ¡Gracias!